La Palabra de Dios para el 26 de Febrero, Libro del Profeta Daniel, Capítulo 9, Versículos 4 al 10 En aquellos días, imploré al Señor mi Dios y le hice esta confesión. Señor Dios, grande y temible, que guardas la alianza y el amor a los que te aman y observan tus mandamientos. Nosotros hemos pecado, hemos cometido iniquidades, hemos sido malos, nos hemos revelado y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus normas. No hemos hecho caso a los profetas, tus siervos que hablaban a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo. Tuya es, Señor, la justicia, y nuestra la vergüenza en el rostro que ahora soportan los hombres de Judá, los habitantes de Jerusalén y de todo Israel, próximos y lejanos, en todos los países donde tú los dispersaste a causa de las infidelidades que cometieron contra ti. Señor, la vergüenza es nuestra, de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque hemos pecado contra ti. De nuestro Dios, en cambio, es el tener misericordia y perdonar, aunque nos hemos revelado contra él, y al no seguir las leyes que él nos había dado por medio de sus siervos, los profetas no hemos obedecido su voz. Evangelio según San Lucas, capítulo 6, versículos 36 al 38 Palabra de Dios ¡Gracias por ver el video!